Atrás, equipo verde, ¿ya está listo? ¡Sí! Equipo rosado, sí. A la cuenta de tres presentes músicos, señor DJ. A la una, a las dos, y a las tres. ¡A recoger la pelota, chicos! El equipo verde con el cito y el equipo rosado nos están queridos con Angélica. ¡Ahí están los chicos recogiendo las pelotitas! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, Daniela! ¡Ahí viene con su pelota al fondo, al fondo, al fondo, chicos! Corriendo, corriendo. ¿Quién irá a las pelotas esta noche? ¡Vamos! Contamos cinco, cuatro, tres, dos. ¡Corre, corre, corre! ¡Uno! ¡Alto! ¡Señor DJ! ¡Gracias! ¡Muy bien! Retrocedemos tres pasitos más atrás. ¿Uno? ¡Uno y medio! ¡Dos! ¿Qué dicen las mamis? ¡Verde rosado! ¡Rosado! ¡Levante la mano a las mamis que dicen rosado! ¡Verdad! ¡Solamente las dos mamis! ¡Tres, tres! ¡Levante la mano a las mamis que dicen verde! ¡Verdad! También tres. Mejor le pregunto a los chicos. ¿Cuál están ahí, los chicos? ¿Verde o rosado? ¡Rosado! Mejor vamos a dar una mirada panorámica de acá. A ver. Parece que el verde, ¿ah? ¡Parece! Pero está por ahí como el rosado. ¿Cómo hacemos? Ya sé. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero ahora lo vamos a hacer justamente con la ayuda de las mamitas de los equipos. Chicos, ustedes han venido con su mami. Así que saquen a las mamis adelante para que los puedan ayudar a recoger las pelotitas. ¡Vamos de nuevo! ¡Uno! ¡Nadielita viene por acá con su mami también! ¡Pelotas afuera! ¡Pelotas afuera! ¡Señorita! ¡Inciente de la música! ¡Corriendo, chicos! ¡Ahí están los papitos dibujando en la pelota! ¡Muy bien los papis! ¡Ahí están las pelotitas! ¡Ahí están señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí están las pelotitas! ¡Muy bien los papitos! ¡Ahí están las pelotitas! ¡Muy bien! ¡Por acá también! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alto! ¡Muy bien, papitos! ¡Aplausos para los papis! ¡Chicos! ¡Aplausos para los papitos! ¡Muy bien, papitos! ¡Ven al ciento y ven al ciento! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! Todos los chicos nos sentamos con ayuda de los papis. Se nota que los del verde han corrido un poquito más que los del rosado, ¿no? ¡Muy bien! Este punto sí es para el equipo verde. ¡Aplausos para los chicos del verde! ¡Muy bien! El equipo rosado también lo hizo muy bien. Con este juego hemos calentado, chicos, pero ahora sí empezamos con las competencias, por los premios que tiene la mami, que seguramente ahorita me los va a traer. ¡Muy bien! ¡Nos paramos arriba, chicos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a un baile más! Ahora sí, luego de ese baile, solamente voy a sacar a los chicos el baile. ¡Eso! Saltando, saltando, saltando a todos los chicos. Saltando, saltando. ¡Eso! Saltando, saltando, saltando. ¡Baila a todos los chicos! ¡A colonizanız, al cumpleaños de Rat �ero, de izogueAsalно! ¡Hal sol inmutando! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Iso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Queiks! ¡Iso! ¡Iso! ¡Eso! ¡Iso! 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 ¡A Y la palma de las mamis para mis chicos. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Los problemas ya se acabaran! ¡En la pista se terminara! ¡En la fábrica vas a gozar! ¡Listo! ¡Me vengan las chicos! ¡Abrir la mano! ¡Abrir la mano dice! ¡Eso de hielo! ¡Testejo, testejo, testejo! ¡Hombritos! ¡Hombritos chicos! ¡Eso! ¡Arriba la manito! ¡Sentando! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Aquí las sentan! ¡Hombritos! ¡Sentando arriba! ¡Hombritos! ¡Hombritos chicos! ¡Moviendo los hombritos! ¡Moviendo los hombritos! ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Y como vengan chicos! ¡Pestejo! ¡Pestejo! ¡Hombritos! ¡Hombritos! ¡Eso! ¡I descubzusos! ¡V Electrar! ¡Certando! ¡Certando! ¡Miren los hombritos! ¡Por favor! ¡Hola a mi lado! ¡No voces! ¡Me fijas! ¡Ah Un detenculo! ¡No voces! ¡Hombritos! ¡ California! ¿Quién me habló? Daniela. ¿Dónde está Daniela? Ahí está. Aplausos para Daniela. Muy bien. ¿Mi primera concursa? Ya, 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 ya. Sí, campeón. Sí, ahorita te saco. Brazos cruzados. Tengo tantos chicos que están difíciles. A ver, vamos a buscar entre los 150 chicos. ¿A quiénes sacamos el día de hoy? A mí, a mí, a mí. No te gustaron campeón. Hay tantos chicos que están difíciles. Ya, ven tú, campeón, ven tú. Aplausos para él, aplausos para él. Muy bien. Muy bien, ven campeón por acá. ¿Cómo te llamas? Rafael. Rafael. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro añitos. También Rafael. Vamos a ver con quién vas a jugar. Muy bien, Danielita, juega con Dianita. Hola, campeona. ¿También quieres jugar? Ya te voy a sacar. Bueno, no te preocupes. Otro pequeñito. Justo, mi amigo, que se ha parado. Ven, mi amor. Aplausos para él. Aplausos para él. Muy bien. Él es la promoción de Dianita. Tamañito. ¿Cómo te llamas, campeón? Dianita Miguel. Está muy clarito. Habla, mi amigo. ¿Con quién vas a venir a ver tu turner? Mi papá. ¿Dónde está tu papá? Dianita. Muy bien. Los demás, chicos, nos sentamos. Quédate, Rafael. Por favor, quédate acá. Siéntate, mi amor. Tú también, campeona. Nos sentamos. Danielita viene por acá con Dianita. Visto, hermano. Ahí va a traer a su papá.